El hecho quedó descubierto durante la mañana de este lunes en la parcela 22 del sector de Lombreras de Buangue, en momentos que el administrador del predio RGM fue informado por parte de sus trabajadores que en uno de los corrales yacía un vacuno muerto y los arrestos de un segundo animal, ambos de raza holandesa. Para acceder al interior, los cuatreros cortaron el alambrado del cierre perimetral para luego darse la fuga en dirección a la autopista del Sol con la carne de uno de los animales sacrificados. El afectado, junto con poner todos los antecedentes en manos de carabineros y del Ministerio Público, avaló las pérdidas en dos millones de pesos. Trabajador fue asaltado por delincuentes en Milipilla. Con las iniciales SEAI de 33 años fue identificado el hombre asaltado por delincuentes en momentos que se dirigía a su lugar de trabajo. Lo anterior se registró cerca de las 5 de la madrugada de este martes en calle Libertad, esquina Correa de nuestra ciudad, cuando el afectado fue interceptado por un sujeto que lo tomó por el cuello, mientras que un segundo antisocial lo amenazó con un cuchillo. Una vez reducido, fue despojado de un notebook, un teléfono móvil, dinero y especies menores que fueron avalados por la víctima en medio millón de pesos. Cabe ser presente que un notebook, una cámara digital y otras especies fueron sustraídas desde un domicilio particular ubicado en Avenida Libertad. Los delincuentes, aprovechando que la dueña de casa identificada con las iniciales MAMS de 27 años se encontraba trabajando, forzaron la reja del antejardín y la puerta principal, apropiándose de lo ya citado, huyendo del lugar sin que nadie se percatara. La afectada avaló el robo en 400 mil pesos y denunció lo ocurrido a carabineros de nuestra ciudad, al igual que el caso anterior.